Profesora, hemos llegado a la culminación de un arduo trabajo en pos de la buena comunicación, digo yo. Exactamente, y justamente con este último trabajo que es un broche de oro que realmente me ha emocionado porque la proyección comunitaria de la carrera se evidencia en muchísimos de los trabajos de los chicos, en el análisis profundo del campo comunicacional local y lo que reitero, compromiso. Eso es algo que no da Salamanca solamente, esto es también el trabajo humano, el trabajo de todo un equipo, la presencia permanente de los tutores a los que agradezco infinitamente, Julio Salguero y Paula Andretich, porque han sido los pilares de esta carrera, sosteniendo en el territorio permanentemente a los alumnos, por lo cual tuvimos una retención del 90%, es decir, al nivel de medicina y de Harvard. Entonces, esto que nosotros trajimos como innovación y que donde tratamos de, digamos, de hacer un mix, un cruce de dos alternativas muy exitosas, como es la mencionada de Harvard, que la utiliza la Facultad de Medicina y que nos dio el dato, y la tutela y también la inspiración de Daniel Prieto Castillo, a quien hacemos un rendido homenaje como gran educador mendocino, gran educador latinoamericano, con las enseñanzas de Paulo Freire, básicamente de Simón Rodríguez, de los grandes educadores latinoamericanos, y que en esto los chicos se han hecho eco, se han apropiado, y lo tienen como herramienta crítica para sus prácticas. Termina una etapa, pero empieza una etapa nueva, y la verdad que esta oportunidad que nos han dado de completar el estudio, de ser licenciado acá en San Rafael, ha sido muy importante, y bueno, esperamos que la carrera siga y le dé muchas oportunidades a todos los chicos que vienen. Una felicidad enorme, una satisfacción muy grande de poder concretar un sueño que fue muy difícil, pero placentero, porque hacer lo que a uno le gusta es una satisfacción enorme, y como dijo mi compañera Janina, ojalá que se dé la oportunidad de que esta carrera siga, porque todas las personas que quedaron encriptas y que no pudieron entrar en nuestra corte tengan la posibilidad de hacerla, porque es realmente muy linda, y la verdad que nos abre las puertas a otros caminos también. Muchos que ya son comunicadores y que ya trabajan en los medios, nos cuentan que a partir de la carrera, de cada uno del cursado, de que cuando iban transcurriendo, cuando iban reflexionando, iban modificando sus prácticas hacia una práctica mucho más responsable, mucho más reflexiva, mucho más crítica. El éxito entonces es inmediato y total. Creería que sí, creería. ¿Sabe que nuestras pantallas de Canal 10 siguen estando a disposición, como estuvieron desde el comienzo, para todo lo que usted necesite en esta tarea de aprendizaje y de engrandecimiento del periodismo y de la producción televisiva y radiofónica? Muchísimas gracias. En todo momento fueron un apoyo, y reconozco a Canal 10 que fue un apoyo incluso para poder hacer prácticas y que siempre estuvieron a nuestro lado difundiendo. Yo les agradezco profundamente ese acompañamiento. Y una primicia, ¿continuará? ¿Habrá otro? ¿Cómo es? Estamos en esa lucha, porque creemos que el territorio se lo merece, porque creemos que esta oportunidad de haber estudiado cerca de su casa es algo que es un derecho de los ciudadanos. Es decir, el derecho a estudiar, el derecho a poder tener una universidad cerca de su casa y poder realizarse, como se realizan estos 29 primeros ahora, que todavía quedan unos poquitos que van a rendir después. Y hay 50 esperando. Así que esperamos de las autoridades toda la buena predisposición para observar las necesidades de este territorio, que a la vez vinculó a no solo San Rafael, no es cierto, sino al Valle de Duco, a Alvear, y hasta gente de la capital que vino a estudiar acá, y también de Río Negro. O sea, que tuvimos un abanico... Gracias. Gracias.